Y Bogat, los hombres de la madera Este ejemplar de Tabernante y Bogat es un tipo Es decir, una planta que sirvió para la descripción que hizo de la especie el señor Dibelet en Gabón En 1863 y 64 Es uno de los ejemplares más antiguos que existen En Gabón hace milenios que se utiliza esta planta En principio es una planta que crece al borde del mar En Gabón no solo consumen esta planta los seres humanos También la consumen los animales Gracias a los animales se descubrió que esta planta se podía comer Y podía curarla Es la planta que sirve como enlace del rito sagrado De la iniciación y de las plantas terapéuticas Por tanto es una planta que cura Y algunos también dirán que es una planta que salva Y Buiti es la religión organizada alrededor de la Iboga El nombre Buiti se utiliza específicamente en Gabón y quiere decir Dios Alrededor de las ceremonias y del aprendizaje existe toda una escuela científica Cuando entras en el Buiti a descubrirte a ti mismo Vas a conocerte y vas a examinar de forma retrospectiva tu conducta Estamos hablando de plantas sagradas Plantas que podemos encontrar en todo el mundo En todas las tradiciones Hay muchas plantas que tienen estas características Con un poco de curiosidad Y también, un poco de menosprecio, las llamamos alucinógenas Estas plantas tienen esa característica Y nosotros no sabemos qué hacer con ellas Ya que las consumimos sin guías y sin ritos Sin base cultural Esto provoca alucinaciones Visiones de las que no sacamos gran cosa En todo caso, no sacamos nada positivo para la medicina En cambio, las cosas son totalmente diferentes en Gabón Donde se ponen en práctica una serie de rituales Para el consumo de esta planta Y que sirven para controlar los efectos Para encontrar la planta tenemos que caminar 7 u 8 kilómetros Porque en algunas zonas crece de forma espontánea Pero lejos Hay que andar mucho Mirad, justo allí hay un árbol sagrado ¿Ah, sí? Ah, sí Sí La diferencia que hay entre el que crece en la selva Y el que crece en la ciudad Son los granos Los granos en la ciudad son pequeños y un poco alargados Pero aquí, en la selva, son más gordos Porque es selva Exacto Además, tiene más vitaminas Porque allí el sol calienta demasiado Y aquí, la planta está bien escondida Aquí está bien He cogido una pequeña raíz y me la estoy comiendo Me va a hacer efecto Y esta noche podré estar en forma Dame, quiero probar Quiero probar un poco Mmm, es muy buena Y tiene muy buen sabor La iboga es una planta autóctona Es la planta de los dioses Yo me presento, yo le digo a la planta que soy malendi Y que me gustaría utilizarla Cojo mi saliva que anuncia mi palabra Y la coloco encima de la hoja Y digo lo que pienso pedirle a la planta Y a partir de entonces Pregunto ahora con el corazón ¿Puedo utilizarte planta? A partir de ese momento ya puedes compartir Ya puedes utilizar esa planta Puedes cogerla y puedes ir a curar a tu paciente Genza Genza La iboga es el espíritu de la selva Ella misma es la madre de la selva Por eso ahora cuando la coges Puedes entrar fácilmente en comunicación Con los espíritus de la selva En un sentido místico Porque la mística está a nuestro alrededor Aunque no la veamos Hay dos tipos de iniciación Está la iniciación a la religión y boga Uno no está enfermo Pero emprende la iniciación Igual que la gente recibe el bautismo En la iglesia católica Esto es también una iniciación religiosa Y hay una iniciación terapéutica La persona está enferma Visita un médico y le dice No hay curación Si antes no hay iniciación Este dinero se ofrece para el baño El baño ritual Primero para purificarse hay que hacer un examen retrospectivo de conducta Eso te permite confiar en ti mismo Porque a partir de entonces podrás dar el primer paso en el mundo de los iniciados Es un paso que sirve para poder hacer la travesía Por eso se hace en el agua Por eso se hace en el agua ¡Gracias! Que pueda ayudarme a mí mismo con todos los problemas que tenga Y que la iniciación que hago transcurra bien Por eso acabamos de lavar el cuerpo Y mientras te enjuagas el cuerpo tenemos que rezar Si alguna vez en la vida has robado a alguien, dilo Si has matado a alguien, dilo Esto es el bautismo Si no lo has hecho nunca, di No lo he hecho nunca Te dice que cuando has venido aquí No has hecho ningún sacrificio Porque él está vivo Nadie ha sido sacrificado Solamente quiere la verdad Normalmente el taparrabos rojo es la sangre Es un nacimiento Cuando llega el niño primero hay agua Y después del agua, sangre Van a hacer un viaje iniciático para ver un poco el más allá Para entrar en contacto con los espíritus de la selva Y los espíritus de la naturaleza, del universo La iboga le abre las puertas de la percepción Esta es la primera dosis de iboga que les vamos a dar Lo que van a tomar ahora es el primer paso para el rito de la iniciación Huoli ambo mabandu mabandu web Y aquí aquí Huoli ambo mabandu mabandu web Huoli ambo mabandu web Eee Hey 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 Y de la otra dosis de iboga que nos vemos ¿iva? ¡Huoli ambo mabandu mabandu web El witi es ante todo voluntario Por eso decimos que no se obliga a nadie a tomar la madera sagrada Nadie podrá decir que alguna vez se le ha dicho Ven, ven, ven a comer la madera sagrada Es preciso que él mismo, esa persona, tenga ganas de comer la madera sagrada Porque a partir de entonces estará abierto a sí mismo No, 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 no El padre espiritual es el que te da la iboga Te da la iboga para que la comas El padrino es aquel que se ocupa de ti El que vigila todos tus movimientos durante la iniciación Y la madre es la que se ocupa de ti si necesitas agua Si necesitas lavarte, si necesitas lo que sea Cuando se ha ido todo se ha detenido Habla de los barcos que veías En los barcos había mucha gente Estaban Todos de blanco Y venían con Ahora tienes frío En el buití primero hay que sentarse ¿Tienes ganas de vomitar? Ayer tuviste muchas visiones Pero yo no sabía que se me pedía que viera Ayer tuve muchas visiones ¿Qué viste? Imágenes Imágenes ¿De hombres, de mujeres, de quiénes? De hombres Son hombres y ¿cómo son esos hombres? Unos llevan pantalones ¿Pantalones? Otros tapárrabos ¿Y corren? Son estatuas ¿Son estatuas y cambian de cara? Son estatuas y cambian, sí Porque ayer Era la subida Hoy tendrás el descenso ¿Ayer fue la subida? Pero te va a volver No ha terminado Tocas el arco Eso te lleva la calma al cerebro Lleva al cerebro a una vibración muy estable Cuando iniciamos a alguien Cuando cantamos Vuela la palabra Hace volar el espíritu Cuando llega al oído El eco de la música Tu espíritu ya está alimentado Cantad el buití Cantad el buití No ha terminado Son estatuas y cub мод El eco de la música No ha terminado No ha terminado No ha terminado möglich No ha terminado La persona con inicial Seguimos a la persona que iniciamos durante tres días. No le dejamos así, le seguimos. Siempre hay alguien que está a su lado, para vigilarle, para guiarle. Porque la persona que se ha iniciado puede tener visiones que le pueden asustar. Y tiene que haber alguien que le diga, no merece la pena tener miedo, eso que has visto es esto y lo otro. Tiene que explicárselo para que comprenda mejor y para que pueda viajar sin ningún miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no tengo padre. Él ha sido mi padre. He crecido con él, llevando el wuití por todo Gabón. El wuití que siempre he trabajado es el de curar a la gente. Me dije, si hay un curandero en la familia, ¿por qué buscarlo en otra parte? ¿Por qué pagarle para que cure a alguien y además que no lo consiga? ¿Y si lo hago yo mismo? Antes de ir a formar a las personas, tengo primero que formarlas delante de él. Son 15 años de práctica. 15 años. Y 15 años de teoría. Lo hacemos por voluntad, no para ganar dinero. Porque tenemos ganas de ayudar a la gente. Por ejemplo, cuando llegamos a un pueblo, si hay un enfermo, es suficiente con que nos den comida y alojamiento. Y hacemos el tratamiento. Malendi es el nombre que se me puso el día de la iniciación. Como pudo comprobar, ayer hicimos una iniciación aquí y hoy nos vamos a adentrar más en la selva para continuar. Y mañana ellos volverán con los nombres que les han dado los espíritus de la selva. Gracias por ver el video. Cuando termina la ceremonia, se les prepara el diká. Es un secreto solo para los que están iniciados. Son plantas, madera de la selva que se come y que proporciona visiones continuas. La iniciación te lleva a una especie de clarividencia. Puedes saber cosas que los otros no saben. Puedes decirle a otro, veo que algo va mal en tu estómago. La visión es el presente, el pasado, el futuro. Como ve, está comiendo. A partir de ahora, la madera sagrada va a descender tranquilamente y mañana por la mañana estará en una nueva dimensión. ¿Qué nombre te ha puesto? Cada vez que te llamen Munguema, tienes que decir... Munguema. Ah, eso es. Eso es. Los problemas que tenía se me han solucionado rápidamente. Cuando los he visto con mis propios ojos, finalmente he comprendido que es cierto que la iboga es muy fuerte. Hasta ahora no me había sentido bien, porque lo que vi era horrible. He visto bastantes blancos, muchos blancos. No había ni un negro. Pero vi bastantes barcas. Estaban llenas de gente. Estaban repletas. Todos venían a verme a mí. Venían a aclamar mi llegada. Todavía me molesta el vértigo. El vértigo y el cansancio del viaje. Finalmente la madera ha entrado en el cuerpo y ha matado todos los microbios que tenía en él. En el cuerpo todo está muerto. Ahora me siento fuerte. Tengo una nueva sangre. Una sangre fresca. Acabo de nacer. Es como si hubiera nacido hoy. Es como si hubiera nacido. Es como si hubiera nacido. cuando me hablaron de la iboga pensé que tendría que conocer la experiencia de primera mano creo que si queremos curar a los otros tenemos que pasar por una iniciación hay que comprender la planta, la planta tiene que hablarte, tiene que enseñarte me gustaría encontrar una planta que cure realmente a los toxicómanos a los dependientes, que abra la conciencia es decir, ahora el mundo se abre a nosotros, los europeos y nos están enseñando esas técnicas que antes estaban ocultas cuando una joven acaba de traer un niño al mundo y no tiene suficiente leche en el seno coge corteza de madera, la hierve y después se la bebe y enseguida la leche le sube a alguien por ejemplo, incluso a un occidental que viene a que le iniciemos si viene solo 15 días se le hace una iniciación en iboga pero no en buití porque eso es otra cosa es una iniciación de buití para llegar a conocer un poco las hojas se necesita bastante tiempo y se necesita tiempo para estudiar al hombre porque antes de aprender que hojas curan tal enfermedad tienes que aprender a conocer el cuerpo del hombre tienes que conocer todo el cuerpo del hombre desde el dedo del pie hasta el pelo el interior y el exterior y el interior y el interior Ella primero ha preguntado al árbol si podía utilizarlo para sentar Bien, ahora vas a sentarte en el agua y confesarte a ti misma lo que piensas De acuerdo Es una especie de limpieza interior, de todo lo que quieras, cambiar 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Acabo de ver una montaña completamente blanca, llena de nieve. Con unos picos muy, muy altos. Después veo los hilos de la luz que pasan de mis brazos a todas partes. Después vi a mi madre. Vi a mi madre muy sonriente. Y pude acariciarla, abrazarla y hacer que se riese. Se reía como si tuviera 20, 25 años. Y vuelvo a ver esa sonrisa. Lo cierto es que todas esas muertes en mi entorno, todas esas ausencias, fueron también una de las razones por las que vine aquí. Primero para ayudar a mis padres en el tránsito y después para poder hablar con ellos, decirles todo lo que no tuve tiempo de decirles. Habría podido curar a la tierra entera. Quiero decir, cuando eres así, tienes una energía desbordante, tienes deseos de cuidar a los otros, sientes que deseas cuidar a los demás. No sé decirlo de otra manera, tienes deseos de repartir. Es como si te hubieran hecho un gran regalo y tuvieras que darlo. Tuve la sensación de que volvía a encontrar el sentido de lo sagrado. En general, la gente que bebe, la que se droga, son personas que han perdido el sentido de lo sagrado. Hace falta realizar un ritual que sea aceptable para nosotros, los europeos, en un contexto seguro, siempre seguro y terapéutico. En el hospital te dicen, ¿dónde te duele? Me duele aquí. ¿Cómo te sientes? Cuando toso, me duele aquí. Sí, entonces escriben una receta para la farmacia. Allí te van a dar unos comprimidos. Eso está bien, pero en nuestro caso, si no descubres tu mal, no te curas. Es decir, que la iboga es una planta visionaria. Por eso me molesta que para definirla se utilice la palabra alucinógena, porque para nosotros es una planta visionaria, que está ahí para enseñar cosas. Aquí en África, hay personas que, por ejemplo, dan mala suerte a los otros. Para impedir que te alcance la mala suerte, preparamos vacunas que devuelven la mala suerte al que la ha enviado. Si le ha tocado al marido, quiere decir que también le puede tocar a la mujer o al niño. Así que hay que vacunar a todos. Hay muchas maneras de trabajar la iboga. No solamente es comer la corteza o cuando está seca. También la hervimos en una mezcla con otras cortezas para curar otras enfermedades. La hervimos en una mezcla con otras cortezas para curar otras enfermedades. La hervimos en una mezcla con otras cortezas para curar otras enfermedades. Cuando me corcía hacia este lado, incluso cuando bebía agua, se me caía. No podía ni comer. Hay un genio que sale de la selva y viene al pueblo, se monta sobre uno, sobre sus hombros, se le cierra la boca, pierde el conocimiento y ya nada será igual. Cuando yo iba a trabajar, todo era normal. Así que no era un problema de blancos, sino de negros. Cuando me inicié, me puse sobre la piel de zorro con la cola detrás. Es una forma de rezar para que el genio te libere. Ahora ando, bebo agua, hablo, río con mis niños. Estoy muy contenta. En nosotros la enfermedad es siempre psicosomática. Y al paciente, al enfermo, no le interesa saber qué tiene. Quiere saber por qué está enfermo. Nos quedamos con esta máxima. No existe una disociación entre cuerpo y espíritu. Teniendo en cuenta esto, el buití es interesante. El doctor Schweitzer fue bastante premonitorio en su razonamiento. Decía que un paciente se curaba el doble de rápido si se le dejaba en el entorno de su pueblo. Por eso aquí seguimos diciendo, el pueblo es el hospital del doctor Schweitzer. Los pacientes que vienen a consultarnos pasan perfectamente de una medicina a la otra. Ya vengan previamente o ya vengan a posteriori. Y sin importar el medio social, yo diría que incluso en los medios más acomodados encontramos pacientes que vienen aquí para después volver a la medicina tradicional. En psiquiatría en estos momentos tenemos más casos de esquizofrenia. Empezamos con brotes delirantes. Después de esos brotes hay una psicosis aguda y después se instala en el paciente la crónica. Tras la psicosis crónica, se presenta la esquizofrenia total. Todo buen africano que se respete lleva un misticismo dentro. Por eso si tiene un problema dice, voy a arreglar este problema haciendo una iniciación. Cuando le inician, de inmediato, resuelve esos problemas. Yo personalmente he tomado yboga, porque tenía problemas y la yboga me ayudó. Porque te hace viajar por un mundo donde vas a conocer cosas que son reales. Tenemos la primera corteza relativa a la tierra. Esta primera corteza la limpiamos así. Le vamos a quitar las impurezas. Ahora ya la podemos comer. En Europa trituran la madera sagrada. La hacen pasar por unas máquinas hasta convertirla en polvo. Esta madera, si la machacas y te la comes, te va a provocar otra enfermedad en el interior del estómago. Las fibras de la madera se quedan pegadas al estómago y te pueden provocar heridas. Nuestros antepasados empezaron a trabajar con esto hace miles y miles de años. Y mañana o pasado mañana nos lo van a prohibir porque dicen que es una droga. Nosotros solo la utilizamos como medicina. Que intenten respetar el modo en que trabajamos nuestra madera sagrada. Nosotros seguiremos con nuestras tradiciones, con nuestras plantas. Entre los ancianos se puede ver que hay muchos que respetan la cultura. Los viejos respetan la cultura, pero en las nuevas generaciones nadie reconoce su cultura. La occidentalización es cada vez más fuerte. Son los occidentales los que traen aquí la cocaína, la heroína o el LSD. Si consumes muchas drogas, cuando tomas Ibogá, dejas de inmediato de consumir las otras drogas. Porque la Ibogá reemplaza cualquier síndrome de abstinencia que puedas tener. Empecé a fumar mierda, tenía 13 o 14 años. Después empecé a probar un poco de todo. Probé LSD, me ponía ciego con todo tipo de drogas, incluso con éxtasis. Caí en la heroína, entonces tenía unos 20 años. Durante 5 años solo me metía a heroína. En esa época tenía necesidad de una sustancia. Tenía la necesidad de tomar cualquier cosa para que mi vida tuviera sentido. Para tener la impresión de estar vivo, me metía 5 gramos de heroína todos los días, por lo que al cabo del tiempo, la economía empezó a resentirse. Y había que buscar una solución. La primera solución que se presenta es un tratamiento de sustitución. El síndrome de abstinencia físico dura una semana. Pero si se tiene un carácter fuerte, se llega a superar. El problema es que una vez superado el síndrome de abstinencia físico, está el psicológico, y entonces te hace falta una cuerda a la que agarrarte. Y eso fue lo que hice. De hecho, la primera vez que oí hablar de la Iboga, estaba tomando 90 miligramos de metadona, lo que es una dosis bastante elevada. Y no pensé que la Iboga me haría ese efecto. Al principio intenté luchar contra el producto. No tenía ganas de que me vinieran ideas y todo eso. No tenía ganas de reflexionar. Pero es tan poderosa. Al cabo de una media hora, empiezas a ver que tiene efectos, sobre todo físicos. Apenas puedes levantarte, ni caminar. Te flaquean las piernas. De hecho, al principio te preguntas qué está pasando. Y al cabo de un rato, se cae en una especie de letargo. Puedes tirarte al suelo, puedes arrastrarte hasta el límite, pero caminar, no. La Iboga es siempre lo mismo, porque te hace reflexionar sobre ti mismo. Puedes tomarla una vez, diez veces, quince veces. Lo que va a hacer siempre es profundizar en tu espíritu, hacerte reflexionar sobre cosas que tenías totalmente marginadas, porque no tenías ganas de pensar en ellas, porque tendrías que empezar a aceptar tus problemas. Desengancharse con la Iboga no es un viaje de placer, porque tienes reacciones físicas, tienes algunos problemas en las piernas, tienes escalofríos. Pero la mayor parte de los síntomas que se suelen tener cuando estás con el síndrome de abstinencia, se suprimen en un 80%. Digamos que al cabo de quince días recuperas muchas ideas, te empiezas a interesar por más cosas, todo sucede muy despacio, no es un producto milagro, ni mucho menos, pero te vuelve a introducir en la vida, te da un estado de conciencia, estás ahí, la vida no es lo que has vivido hasta ahora, y eso te da ganas de interesarte mucho por las cosas. Lo que es seguro es que el tipo que quiera salir de la heroína, con la Iboga en quince días sale. Es mejor que los psiquiatras. Si vas a un psiquiatra, te va a hacer preguntas y a ti no te apetece dar ninguna respuesta. Con la Iboga ena, el psiquiatra eres tú. Es como si tuvieras un ojo exterior que te hiciera hablar de ti. Cuando hablas contigo mismo, no tienes nada que esconder. Se obtienen resultados positivos muy rápidamente, porque el paso lento del psicoanálisis que hace emerger el inconsciente se convierte en un paso rápido, ya que la planta, por las sustancias químicas que contiene, acelera el proceso de resurgimiento del inconsciente y de todo lo que está oculto. El surgimiento del inconsciente puede hacerse de una forma muy brutal y muy rápida, y a veces es muy difícil controlarlo, pero es entonces cuando intervienen las capacidades del curandero que maneja las dosis, que sigue la evolución de la terapéutica. Aquí no se han dado casos de jóvenes adolescentes que se enganchen a la droga. ¡Ah! 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 ¡Vamos! La velada de consulta es una velada visionaria. La consulta es el medio de abrir la conciencia y de poder ver al otro y el exterior del otro. En cuanto a las marcas de Kaolin, pueden significar los puntos donde hay un problema. Cada punto que ponemos tiene un significado sobre la persona, sea interior o exterior. Por la mañana es así. ¿No estuviste en Lambarene? Genza, Genza. No estuviste en un bar que se llama tal o cual, Genza, Genza. Era medianoche. ¿Estuvisteis tres personas? Genza. Solo con eso se pone contento porque le dices lo que has visto por la noche. A partir de entonces ya puedes curarle. Ahora lo que reconoces es solo lo que está en tu presente y lo que está en tu pasado. Y cuando reconozcas lo que te vamos a decir, nos respondes con Genza. Lo que no conozcas nos lo preguntas, porque nosotros tenemos que buscar siempre la solución. Mamá, veo que te rascas mucho el cuerpo. Genza. Genza. Por las mañanas siempre te encuentras un poco pesada, cansada. Genza. Atención porque yo te veo cada vez más triste. En tu corazón te lamentas de muchas cosas. Genza. Genza. Es una enfermedad que se llama depresión. Y ahora que estás aquí, el witi te va a ayudar también por dentro. Cada vez que haces una velada, sientes que tu cuerpo cambia. Genza. 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 Te hace falta un cambio. Te vas a frotar una crema por todo el cuerpo. Y así podrás atenuar lo que está empezando. Porque si sigues enrascándote y rascándote, te vas a hacer heridas. Tú sufras mucho del vientre. Genza. Pero además de sufrir del vientre, también sufres del cuello. Sientes como si tuvieras algo a la altura del cuello que te raspa en la garganta. Genza. Acabas de pasar un embarazo. Estuviste encinta. Pero después perdiste mucha sangre. Genza. A partir de entonces tuviste una infección en el vientre. Es eso, ¿verdad? Porque puedo hacer de ginecólogo. Te entro, te penetro hasta... Pero te digo que eso no es posible. Lo primero de todo es que tengo que curar las trompas para que mañana, pasado mañana, ya no vuelvas a tener dolor de vientre y puedas tener más niños. Pero si continúas dejándolo para mañana, para pasado mañana, se te pueden atrofiar las trompas. Eso es lo que suele pasar. No es que no conozcamos las plantas. Con plantas hemos sabido hacer buenos medicamentos en muchos casos. Pero en esto damos un poco en hueso. Y creo que es así porque no tenemos la cultura necesaria. Tenemos una mentalidad científica reduccionista, cartesiana, bastante estrecha. Probablemente no demasiado sintética, que no nos permite entrar en el misterio de la planta de este género. Nuestro espíritu aparece súbitamente limitado respecto a los estados modificados de la conciencia. Creo que esto requiere un poco de humildad y debe estimular nuestra curiosidad. Sería muy deseable que trabajáramos estrechamente con estas personas que tienen esta experiencia antes de que desaparezcan. Y estas plantas también están en riesgo de desaparecer. Los médicos africanos pueden aportar algo a los occidentales en tratamientos, al igual que lo hizo aquí el doctor Schweitzer. Él trajo la medicina occidental para tratar a los africanos. Es lo mismo que nosotros podemos hacer por los occidentales. Creo que los tratamientos con iboga pueden aportar muchas cosas al mundo occidental en enfermedades psicológicas, como depresiones, angustias, como todo lo que implique la búsqueda de sí mismo. Creo que la iboga puede ayudar mucho a la gente. Con una toma de iboga puedes fácilmente ver tu historia para hacer un análisis de ella, para poder comprender el bloqueo psicológico que tienes. La iboga sintética es una molécula de la iboga que se recupera para hacer un tratamiento. Pero en la planta hay varias moléculas y a partir de ellas puede curar diversas enfermedades del cuerpo en una toma. Los curanderos llevan mucho tiempo demostrando su capacidad y aportando sus conocimientos a la humanidad. La iboga sintética es una molécula de la iboga que se recupera para hacer un tratamiento. La iboga sintética es una molécula de la iboga que se recupera para hacer un tratamiento. La iboga sintética es una molécula de la iboga que se recupera para hacer un tratamiento. La iboga sintética es una molécula de la iboga que se recupera para hacer un tratamiento. La iboga sintética es una molécula de la iboga que se recupera para hacer un tratamiento. La iboga sintética es una molécula de la iboga que se recupera para hacer un tratamiento.